Vamos a abrir nuestra línea en Mateo capítulo 5 hermanos Versículo 21, Mateo 5, 21 Mateo 5 y capítulo 5, versículo 21 Vamos a ponernos de pie, vamos a leer versículos 21 al 26 21 al 26 Estamos ahí hermanos Vamos a leer todos juntos, Mateo 5, 21 al 26 Todos juntos Dice la palabra de Dios Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás Y cualquiera que matare, será culpable de juicio Mateo 5, 22 Estamos ahí hermanos Lean todos Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al alguacil Y seas echado en la cárcel De cierto te digo que no saldrás de ahí El último cuadrante Estamos hablando hermanos Sobre la cárcel del resentimiento La cárcel del resentimiento Vamos a orar señor Gracias por tu misericordia Tu bondad Tu fidelidad Y por tu amor para con nosotros Gracias por lo que tú nos enseñas Ayúdanos a entenderlo A aplicarlo Y sobre todo Practicarlo en nuestra vida Pedimos señor que bendigas este tiempo Porque te necesitamos En nombre de Cristo Amén Pueden sentarse hermanos Comenzamos la semana pasada Enseñando Que el resentimiento hermanos Es un sentimiento peligroso Esto es una serie de mensajes Que estamos hablando Sentimientos peligrosos Y hablamos del afán De la ansiedad De la depresión Y estamos hablando del resentimiento Un sentimiento hermanos De coraje Que guardamos Hacia otra persona Hay una diferencia hermanos Entre un pleito Y un resentimiento El pleito Es un desacuerdo Entre dos personas Y una rivalidad mutua Entre dos personas El resentimiento hermanos Normalmente es De uno Hacia otra persona Solamente es unilateral Es decir De uno Para otra persona La mayoría de las veces hermanos Cuando hay resentimiento El único que lo sabe Es la persona Que lo está sintiendo Fue ofendido Fue lastimado Por alguna razón Por la otra persona Y en su corazón Ha guardado Un sentimiento De rencor De enojo Un sentimiento De odio Hacia otra persona Eso es El resentimiento Muchas de las veces La persona A la cual Se le tiene el resentimiento Ni siquiera se entera De que el otro Está enojado Contra él Come Bebe Y duerme Tranquilo Y la otra persona Vive preso En una cárcel De resentimiento Y esto es peligroso Y es dañino hermanos Porque muchas veces hermanos Sin darnos cuenta Se arraiga En nuestro corazón Un sentimiento De enojo El resentimiento hermanos Es un enojo Que dura más Del tiempo Que debe Durar Vamos a hablar Más adelante Sobre la ira Sobre el coraje Cómo manejar La ira En nuestra vida Es otro sentimiento Peligroso Pero hermanos La Biblia dice Que No es malo Enojarse El mismo Señor Jesucristo Se enojó La Biblia nos dice Airaos Pero no peques Y la clave Donde dice eso es No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Ni deis Lugar Al diablo Cuando guardamos Resentimiento Hermanos Vamos a pecar Al prolongar El sentimiento De enojo Más del tiempo Necesario Cuanto debe Durar El coraje Hacia otra Persona Menos de lo que Dura el día En el que sucede El evento En el que fui Ofendido O lastimado Si se pone El sol Sobre mi enojo Y yo dejo Que ese coraje Amanezca El día siguiente Hermanos Ya se va a volver Un resentimiento Que va a ser Muy difícil Sacar De nuestro corazón Normalmente Hermanos El resentimiento Genera Heridas Que no son Tratadas Correctamente Y se vuelven Amargura El resentimiento Es la antesala A la amargura La amargura Hermanos También vamos a hablar De ella En esta serie De mensajes La amargura Significa La palabra En griego Es la palabra Pikría Que significa Veneno Que significa Ponzoña Mucha gente Hermanos Cuando se lastima O se hiere Si te cortas Hermano Y no tratas Adecuadamente Esa herida Y no la limpias Y no la tratas De hacer curaciones Para que sane Rápido Esa herida Corre riesgo De infectarse Y de contaminar Todo el cuerpo Y puede una persona Morir Incluso Por causa De una infección Si estamos aquí Hermanos Y eso Es generado Hermanos Por un Resentimiento Como voy a saber Yo Si tengo Resentimiento Hacia una persona Es muy fácil Hermano Tu ves a una persona Y no puedes Hablarle De manera pacífica A esa persona Porque hay algo Que tienes Que decir Malo Sobre esa persona Tú tienes Resentimiento En tu corazón Cuando No está Esa persona Presente Y alguien Lo menciona O la menciona En tu estómago Hay como una Opresión Verdad Que siente Que se revuelve El estómago Nomás de escuchar El nombre De esa persona Tú tienes Resentimiento No puedes Expresarte Hacia esa persona Sin decir Algo malo Sobre él O sobre ella Tú tienes Resentimiento Y a veces No nos damos cuenta O no lo aceptamos Hermanos Pero el resentimiento Nos dice La palabra de Dios En Mateo 5 25 Ponte De acuerdo Con tu adversario Pronto Pronto Y esto habla De una palabra Urgente Entre tanto Que estás Con él En el camino No sea Que el adversario Te entregue Al juez Y el juez Al alguacil Y sea acechado ¿Qué dice? En la cárcel De cierto Te digo Que no saldrás De ahí Hasta que pagues El último cuadrante En la vida cristiana Hermanos Hay prisiones Que nos Mantienen Encerrados Que nos mantienen Alejados De la voluntad De Dios A nuestra vida Y una de esas Prisiones Hermanos Que nos esclavizan Que nos retienen Hermano Aparte del pecado Lo es El resentimiento Cuando alguien Hermanos Se enoja Contra otra persona Y no sana Su corazón Sobre ese sentimiento De Resentimiento Hermanos Esa persona Queda atrapada En una prisión En una cárcel De resentimiento Quiero que usted Quiero que usted Entienda Hermanos La gravedad De este asunto La vida cristiana Hermanos Normalmente Es una vida Hermanos En la cual Podemos hacer Perdón Tantas cosas Para Dios Podemos hermanos Tener un crecimiento Espiritual Podemos tener Fruto Podemos Podemos Alabar A Dios Podemos Servir A Dios En muchas Maneras Pero una persona Que deja El resentimiento En su corazón Cae en una cárcel Que le estorba Para hacer Todo lo que Dios Quiere que Esa persona Haga Porque está Encerrado En una cárcel De resentimiento Y yo creo Hermanos Que hay muchas Parejas Matrimonios Que no pueden Ser felices Porque están Encerrados En una cárcel De resentimiento Ya no puedes Hablar con tu esposo Con tu esposa Ni cinco minutos Sin pelearte Sin salir discutiendo Porque hay una cárcel Que mantiene La felicidad Alejada De tu matrimonio Por algo Que hizo tu esposo Por algo Que hizo tu esposa Que te enojó Que no lo han Arreglado Que no lo han Perdonado Y quedan En una cárcel De resentimiento Pienso que hay Hijos Que lamentablemente Hermanos Viven en prisiones De resentimiento Contra sus padres Y así como Mencioné la semana Pasada Esaú Vio que Era una Amargura Y un dolor Grande Para sus padres Rechazaban Completamente Que ellos Pudieran tomar Mujeres Cananeas Como esposa Y Esaú Por darles Por molestar A sus padres Fue y tomó Dos mujeres Cananeas Para que Nada más Para causarles dolor A sus padres Hay hijos que andan En rebeldía Y no quieren Y no quieren Y no quieren nada Con Dios No porque no tengan Temor de Dios No porque no puedan Arrepentirse Y enderezar sus pasos Sino porque Viven en prisiones En cárceles De resentimiento Y por hacer Sufrir a sus padres A través de su conducta Están en rebeldía En contra de Dios Odias a tus padres Les has guardado Resentimiento Les has llegado A desear Hasta la muerte Porque el Resentimiento Te ha cegado Contra ellos Miembros de la iglesia Hermanos Han dejado De recibir Bendiciones De la iglesia Porque tu dejaste Que algo Te quedara En tu corazón Como resentimiento Y ya ni puedes Escuchar La predicación Porque no puedes Quitar de tu mente Aquellas cosas Que te lastimaron Puedes tener O no tener La razón Puedes estar O no en lo correcto Pero independientemente De eso Quien es afectado Eres tu Porque vives En la cárcel Del resentimiento Mencionamos La semana pasada Que Estar En esa prisión En esa cárcel De resentimiento Hermanos Hay tres niveles De culpabilidad En estos versículos Dice Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Versículo 22 Contra su hermano El simple hecho De estar enojado Con alguien Dice la Biblia Que será Culpable De Juicio Por el simple hecho De tener en tu corazón Algo Contra otra persona Sea o no sea Cierto Sea o no sea Justificable El simple hecho Guardar en tu corazón Algo que no debe estar ahí Hermano Ya te tiene A ti Como culpable De juicio Estamos aquí hermano Sujeto a ser Juzgado Número dos Número dos Pero cuando ese coraje Empieza a actuar En contra De otra persona Y cualquiera Que le diga Necio A su hermano Será que hermanos Culpable Primero Llevado a juicio Y si Empiezas en tu Enojo A hablar Acerca de otra Persona Serás hallado Culpable Y número tres Dice Y cualquiera Que le diga Fatuo Esto ya es Tratando de hacer Daño A esa persona Dice la Biblia Será expuesto Al infierno De fuego Ahora En el contexto No está hablando De que una persona Que ya recibió A Cristo Va a perder Su salvación Y se va a ir Al infierno Pero la manera De vivir De esa persona Va a ser Como si estuviera En el mismo Infierno Como ser expuesto A las llamas Del infierno En un sentido simbólico Si me explico hermanos Es como si usted Vive hermanos En una cárcel Preso Por el resentimiento Ahora póngase A pensar Y analizar Su corazón Hermano Que pasa Cuando alguien Guarda resentimiento Dijimos la semana pasada Hermanos Que si alguien Decide tener resentimiento Y no perdona Dios dice En Mateo 6 14 Que si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Tan grave Es el asunto Del resentimiento Que si tú decides Guardar Ese sentimiento En tu corazón Y no sacarlo No liberarlo No limpiar Tu corazón El resentimiento Dios dice Tú no estás dispuesto A perdonar Yo tampoco Te voy a perdonar A ti Y hermanos Eso es grave Tú puedes vivir Enojado Con alguien Toda tu vida Pero vivirse En el perdón De Dios Es como vivir En el mismo Infierno Si me está Escuchando hermano No podemos No podemos recibir El perdón De Dios Si nosotros No aprendemos A perdonar La solución Para el resentimiento Es perdonar Mire lo que dice Por favor En Mateo Ahí estamos Mateo 5 23 Dice Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Y ahí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja allí Tu ofrenda Delante del altar Y anda Que dice hermanos Reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces Ven Y presenta Tu ofrenda Otra cosa hermanos Que nos afecta La cárcel Del resentimiento Es que mientras Que estemos Dentro de esa cárcel Hermano Dios no va A aceptar Con agrado Nuestras Ofrendas Wow Dios nos manda Hermanos Que traigamos Diezmos a Dios Que traigamos Ofrendas a Dios Que le agrademos A el hermanos Por en un acto De adoración Que le presentemos Ofrendas Y sacrificios A el hermano Porque el es digno De recibir La gloria La honra El poder Las riquezas Y Dios nos manda A nosotros Como cristianos En agrado A Dios hermano Presentar Nuestras ofrendas Delante de el Para hacerle Aceptos hermano Pero Dios dice Hermanos Si tu traes Tus ofrendas Y en tu corazón Tienes resentimiento Contra otra persona Antes de venir Y presentar Tu ofrenda Primero ve Reconcíliate Con tu hermano Y después ven Y ofrece O presenta Tu ofrenda Ahora muchos Toman la actitud Ah pues entonces No doy nada Que fácil la vida Que fácil Pero eso hermano Es actuar Carnalmente Hermano Si tu no ofrendas A Dios Y tu tienes Resentimiento No vas a recibir Perdón de Dios En tu vida Y no vas a recibir Dios con agrado Tus ofrendas Y muchas más Consecuencias Vendrán a tu vida Por el simple hecho De vivir en pecado No es tan fácil Como usted lo piensa No nos conviene Hermanos Vivir así Mire el libro de Ajeo Capítulo 2 Versículo 11 Libro de Ajeo En el Antiguo Testamento Ezequiel Daniel Oseas Joel Amos Abdías Onás Miqueas Nahum Abacuc Sofonías Ajeo Zacarías Malaquías O sea si va de atrás Para adelante Zacarías Ajá Malaquías Zacarías Ajeo De atrás para adelante En el Antiguo Testamento Ajeo Capítulo 2 Versículo 11 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Pregunta ahora A los sacerdotes Acerca de la ley Diciendo Pon atención Si alguno Llevare carne Santificada En la falda De su ropa Y con el vuelo De ella Tocare pan O vianda O vino O aceite O cualquier otra comida Será santificada Y respondieron Los sacerdotes Y dijeron No Versículo 13 Y dijo Ajeo Si un inmundo A causa de cuerpo muerto Tocare alguna cosa de estas Será inmunda Y respondieron los sacerdotes Y dijeron Inmunda será Y respondió Ajeo Y dijo Así es este pueblo Y esta gente delante de mí Dice Jehová Y asimismo Toda obra de sus manos Y todo lo que aquí ofrecen Que dice Es inmundo Lo que está enseñándole Ajeo Al pueblo israel Mira Ve con el sacerdote Ajeo Y pregúntales A los sacerdotes Ellos cargan Cosas santas Cosas santificadas Para Dios Pregúntales Si cuando van Cargando estas cosas Santas Y con su vestido O con su ropa Tocan un objeto Al tocarlo Con un objeto Santo Al tocar algo Con un objeto Santo La santidad Se transmite De un objeto A otro La respuesta fue No No se fue ¿Por qué hermanos? Porque la santidad Es específica En cada objeto Que Dios Había santificado ¿Estamos aquí hermanos? Pero cosa contraria En la ley Se establecía Que si alguien Estaba en inmundicia Por tocar A un muerto O por algún tipo De inmundicia Hermanos Fíjense lo que pasaba Si una persona Hermanos Estaba inunda Sea por cuestiones Físicas O por cuestiones De contaminación De algún tipo Una persona Era declarada Inmunda Y esa persona Tocaba un objeto Todo lo que Esa persona Tocaba Se hacía Inmundo Nos enseña Dios Que las cosas Buenas hermanos No se transmiten De una cosa a otra Pero lo malo Si contamina Otras cosas Que tocan Dios le dice A Israel Así todo lo que Ustedes hacen Todas sus ofrendas Todos sus sacrificios Todas sus buenas Obras Están manchadas Y contaminadas Por su inmundicia Y cuando nosotros Guardamos resentimiento En nuestro corazón Todo lo que hacemos Para Dios Es manchado Por el resentimiento Que hay En nuestro corazón Hermano Usted puede andar Ganando almas Y que bueno Que lo hace Sígalo haciendo Gloria a Dios Yo prefiero Un ganador de almas Que esté amargado Que uno que tiene Un corazón muy limpio Y esté ahí acostado Sin hacer nada Amén hermano Pero No va a haber Recompensas Para ti Si lo haces Con un corazón Contaminado Hay resultados Sí Porque el evangelio Es poder de Dios Para salvación Dijo un pastor Un día Que si el diablo Predica el evangelio Gente sería salva Usted no lo cree Yo sí lo creo Porque el evangelio Porque el evangelio Es un poder de Dios Para salvación Amén hermano Pero algo que yo creo Hermano Que en cuestión De nosotros Para recibir recompensas Y el agrado De Dios Tenemos que asegurarnos De tener un corazón Limpio Pero muchas personas Hermanos No quieren agradar A Dios No les importa Tener resentimiento En su corazón Y se aferran A ese sentimiento Es que me hizo Es que me dijo Es que habló De mí Es que Y cualquier cosa Que sea tu justificación Hermano No vale Que ese resentimiento Manche tus ofrendas Tus diezmos Y todo lo que hagas Para Dios Si está aquí hermano Dios dice Tú traes tu ofrenda Déjala ahí No te la lleves Déjala Pero primero ve Reconcíliate Con tu hermano Y luego ven Y presenta Que hermanos Tu ofrenda Si no guardamos Nuestro corazón Hermanos De resentimiento La cárcel De resentimiento Impide Que Dios Escuche Nuestras oraciones Ven hermano Cristian Ahora te va a tocar Ahora te va a tocar A ti hermano Si Vamos a poner Hermanos Si Amén Ok Ahora si se despertaron Todos hermanos Que bendición Amén Estaban dormidos Y luego Tienes muchos resentidos En la iglesia Bueno Cristian Muchos quieren que te pegue Pero bueno mira Vamos a poner hermano Que Cristian Y yo Somos hermanos En Cristo Y lo somos Pero por alguna razón Hermanos Hay un malentendido Y eso Sucede mucho Hermanos El diablo Es especialista En sembrar cizaña En el corazón Y el té De la gente De repente Cristian Oyó A un chismoso Que viene Le dice No hombre Si supieras Lo que el pastor Anda diciendo De ti Y el Lo da por hecho Sin investigar Sin preguntar Estamos aquí hermano El se genera Una idea En su mente De que lo que escuchó Es verdad Yo ni en cuenta En el mundo hermanos Pero el Está Enojado Contra mi Fíjense bien Caro hermano Si el Si el No tiene cuidado Hermano Escúcheme Su corazón Va a ser Contaminado Por resentimiento Hacia mi Si hermanos Yo ni se Ni me imagino Lo que le dijeron Porque la gente Chismosa Es sagaz Y habla Sin que nadie sepa Y esparce su veneno Amén hermanos Y alguien vino Y le dijo Que yo dije algo Que esta persona Sacó de contexto Vino y le calentó La cabeza A cristian Y cristian Ya esta ofendido Contra mi Ya se contaminó Estamos aqui Hermanos Cristian Es llevado A una Carcel De resentimiento Cierra esa puerta Es una Carcel Ok Y es Encerrado En esa Carcel Y el Diablo Quiere tenerlo Ahí Porque Mientras Esté Ahí adentro Hermano Cristian Ya no va a querer Ir a ganar Almas Mientras Esté Ahí adentro Hermano Aunque Él traiga Ofrendas Sus ofrendas No van a ser Bien vistas De parte De Dios Aunque Él quiera Hacer algo Por Dios Hermano Cristian Es De alguna Forma Hermano Este Pues Neutralizado En la Hora de Dios Porque Está En esta Carcel De resentimiento Si me está Escuchando Ahora Él Va a decidir Cuanto Tiempo Va a estar En esa Carcel Lo malo Es que A veces Hermanos Pasan Años Antes De que Alguien Limpie Su Corazón Hacia Otra Persona Y Después De Años Hermanos Son Muchas Las Bendiciones Que Él Va a Perder Por Estar En Esa Cárcel De Resentimiento Note Usted Hermano Se Supone Que El Ofensor Se Supone Que La Persona Que Le Ofendió Hermano Este Fui Yo Y Alguien Le Dijo Que Yo Dije Algo Y A lo Mejor Si Lo Dije Sin Querer O Sin Pensar O Sin Saber A lo Mejor Si Lo Dije Si Hermanos Pero Mi Corazón Está Limpio Fue Y Le Contaminó En Su Corazón Y Le Hizo Tener Resentimiento Hacia Mí Y Yo Estoy Siguiendo Siguiendo A Dios De Manera Libre Tranquila Y Él Cada Que Me Ve Se Le Revuelve El Estómago Amén Y Cada Que Me Ve Está Pensando Y Todo Lo Ve Mal A mí Todo Lo Ve Mal Si Yo Le Hablo Fuerte Este Nomás Está Gritando Si Hablo Despacito Hable Como Hombre Levante La Voz Si Traigo Camisa Negra Mira Ya Se Hizo Mundano Amén 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 Todo Va A Criticar Cuando Tiene Resentimiento Todo Lo Va A Saber Mal En Esa Persona Todo Todo Ahora Resulta Que Ya No Hace Nada Bien Porque Hay Un Sentimiento Que Está Nublando Tu Juicio Hacia Esa Persona Que Es Lo Que Cristian Ante Esa Circunstancia Que Debería Hacer Bueno Muy Fácil Mire Cuando Alguien Viene Y le Dice Oye Mira Lo Que Anda Diciendo El Pastor Fíjense Como Matar El Chisme Y El Resentimiento A la Vez Fíjense Como Sabes Que Me Dijeron Que Muy Anda Diciendo Algo De Cristian Ok Muy Bien Ven Cristian Ok Hermano Está Seguro De eso Si Estoy Seguro Muy Fue El Que Le Dijo Que Yo Ando Diciendo Algo De Cristian Muy Es El Chismoso Ok Ok Bueno Como Apago El Chisme Y El Resentimiento Está Seguro De eso Si Estoy Seguro Ok Vente Paso Muy Me Está Diciendo Que Usted Dijo Esto De Y No Se Me Hace Correcto Es Cierto Que Usted Dijo Eso De Mi Y Ahí Va A Salir El Mentiroso Verá Que Si Hermano Y Ahí Va A Saber Si Era Cierto Le Aseguro Que Nunca Va A Venir Con Otro Chisme Con Él Porque No Pues Tú Me Dejas Envergüenza Con El Pastor Resultó Que Era Mentira Que No Era Cierto Y Él Va Dejar De Ser Un Chismoso Al Menos Con Él Y Resultó Cierto Lo Que Yo Dije Sabes Que Cristian Si Lo Dije Sabes Que Perdóname No Fue Mi Intención Ofenderte Y Y Sabes Que Pues Disculpa No Lo Vuelvo A Hacer Me Perdonas Amén Y Sabe Que Hermano No Le Damos Lugar A Quien Al Diablo Pero El Diablo Trabaja Cuando Nosotros No Abrimos La Boca Cuando Lo Maquinamos Espaldas Y El Diablo Viene No Hombre Mira Si Ese es Tu Pastor No Hombre No Hombre Yo Que Tú Me Iba De La Iglesia Yo Que Tú Mira Mejor Me Voy A Otro Lugar Allá El Hermano Ashcraft Él Si Es Un Hombre De Dios Y Ese Si Es Perfecto Y Santo Y Anda En Santidad Y Flota Las Nubes Yo Que Tú Ahora Es Cierto A lo Mojor El Pastor Es Mejor Pastor Que Yo La Iglesia Es Mejor Iglesia Que Yo Pero Dios Te Puso A ti Aquí Y Ya Te Amolaste Hermano No No Es Cierto Pero Dios Te Puso Aquí Esta Es La Mejor Iglesia Para Ti Dios Te Trago A esta Iglesia Si Dios Te Hubiera Querido en Montebrón Hubiera Sido A Montebrón Hacer Ver Mal Todas Las Cosas Y Eso Hermanos Provoca Que Él Este En Una Cárcel De Resentimiento Dios Ya No Lo Va A Perdonar A Él Por No Perdonarme A mí Dios Ya No Va A recibir Sus Ofrendas Ni Sus Obras Con Agrado Porque Está En Una Cárcel De Resentimiento Si Estamos Aquí Hermano Siéntese Hermano Gracias Ya Me Perdonaste Cristian Bueno El Paco Porque Le Pegué La Semana Pesada Pero Estamos Bien Ya Te Quitó El Moretón No Ok Adiós No Hermanos Saben Que Hermanos Yo Yo Me Lastimé Mi Mano Hermano Si Ok Mire Lo Que Dice La Palabra Dios En Marcos 11 25 Marcos 11 25 Y Algunos Andaban Diciendo Ay Se La Bañó El Pastor Le Pegó Bien Fuerte Pobrecito Paco Y Ya Andaban Murmurando Pero No Estamos Bien Si Nomás Le di Así Un Poquito 11 25 Dice Y Cuando Estéis Orando Fíjense Hermanos Y Cuando Estéis Orando Cuando Estéis Que Hermanos Orando Que Debemos Hacer Perdonar Si Tenéis Algo Contra Alguno Para Que También Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Os Perdone A Vosotros Que Vuestras Ofensas Que Está Diciendo Aquí Hermanos Cuando Estés Orando Asegúrate Asegúrate De tener Un corazón Limpio De Resentimiento Que Que Diciendo Dios Cuando Oras Si Es Que Oras Si Tienes Resentimiento Contra Alguien Dios No Va A Escuchar Tu Oración Si Me Escucho Hermano Dios No Escucha Oraciones Cuando Nosotros Guardamos Resentimiento En Nuestro Corazón Hacia Otra Persona Sea Lo Que Sea Hermano Tal Es Tu Causa Es Justa Y Lo Que Tú Dices Es Razón Te Ofendieron Te Lastimaron Te Hirieron Hermano Pero La Biblia Dice Mirad Por Vosotros Mismos Tú Preocúpate Por Lo Que Hay En Tu Corazón Preocúpate Por Tu Vida Espiritual Hermano Y Dios Se Va Encargar De Hacer Y Tomar Cuentas Hacia La Persona Que Te Ha Ofendido Deja El Asunto En Las Manos De Dios No Guardes Resentimiento Porque Si Tu Hermano Guarda Resentimiento Tus Oraciones No Serán Escuchadas Cuantos De Nosotros No Estamos Perdiendo Nuestro Tiempo En Oraciones Vacías Que No Llegan Al Techo Porque Dios Ve En Tu Corazón Un Corazón Lleno Y Contaminado De Amargura De Resentimiento Hacia Otras Personas Y Que Bueno Que Ores Que Bueno Que Pases Tiempo Pero Es En Vano Hermano Si No Limpias Tu Corazón El Resentimiento Es Un Pecado Que Contamina Es Un Pecado Hermanos Que Estorba Las Oraciones Que Nosotros Hacemos Delante De Dios Entonces Ve Hermano Que La Persona Afectada Por El Resentimiento No Es Aquella Persona A La Que Le Guardo Rencor No Es El Afectado Por Causa El Resentimiento Soy Yo Mismo Hermano Porque Mi Corazón Está Contaminado Mis Ofrendas Están Contaminadas Dios No Va Perdonar Mis Pecados Dios No Va Escuchar Mis Oraciones Dios No Va A ver Con Agrado Nada De Lo Que Hago Hasta Que Limpio Mi Corazón Del Resentimiento Para Dios Es Tan Importante Hermano Lo Que Hay En Mi Corazón Para Dios Dice Sobre Toda Cosa Guardada Guarda Tu Corazón Porque De Él Mana La Vida Debemos Procurar Tener Un Corazón Limpio Hermanos De Resentimiento Contra Otras Personas No Importa Las Circunstancias Tal Vez Tú Tienes Razón Y Lo Que Te Hicieron Estuvo Mal Vaya Lucas 17 Versículo 3 Mirad Por Vosotros Mismos Si tu Hermano Pecare Contra Ti Si tu Hermano Pecare Contra Ti Que Dice Hermanos Reprendele Reprendele Que Debo Hacer Cuando Alguien Me Ha Lastimado Ha Hecho Algo Contra Mi Escúchame Hermano Debes Expresarle A Esa Persona Debes Expresarle A Esa Persona Que Estás Ofendido Que Estás Lastimado Si tu Necesitas Que Él Te Pida Perdón Debes Hacérselo Saber A Esa Persona Una Manera De Limpiar El Resentimiento Hermanos Es Aprender Hacer Hombres Aprender Bueno En el caso De las Hermanas Hacer Claras Y Transparentes Sinceras Estamos Aquí Hermano Le dices A medio Mundo Lo que La otra Persona Te dijo Te hizo Y andas De chismoso Intrigoso Satánico Hermano En ese Asunto De estar Divulgando Información Hermanos Que se hace Chisme Y los Otros No Tienen Que Enterarse De Nada Porque No Tienes El Valor De ir Con Esa Persona Y decirle Hermano Tu hiciste Algo Que a mi No me Gusto Hiciste Algo Que me Ofendio O me Lastimo Hermanos En el 90% De Los Casos Si no Es que Más El Problema Va A Terminar Ahí En la Comunicación Hermano Usted Anda Diciendo Esto Sobre Mi Y Me Parece Que no Es Correcto Hermano O Quiero Preguntarle Si es Verdad O Si no Es Verdad Quiero Decirle Hermano Que eso No Está Bien Si Alguien Hace Algo Contra Ti Tú Tienes El Derecho Pero También La Obligación De Hacerle Saber A esa Persona Lo Que Te Ha Lastimado Si Está Aquí Hermano Esto Es Bíblico No Quiere Decir Que Agarres La Biblia Y Le Prediques Quiere Decir Que Le Haga Saber Que Le Haga Saber La Situación Que Hay En Tu Corazón Que Va A Pasar Cuando Tú Le Reprendas Dios Dice Y Si Se Arrepintiere Que Dice Hermanos Perdónale Es Muy Fácil Arreglar El Resentimiento Bueno Que Tengo Contra Esta Persona La Cual No Puedo Ver Ya Con El Mismo Gozo Que Antes Antes Le Saludaba Bien Hoy Lo Veo Y Le Saco La Vuelta Para No Saludarlo Les Ha Pasado Hermanos Si Les Ha Pasado Hoy En Día Hermanos Ya Si Lo Ves Que Llega Tú Te Vas Por Otro Lado Para No Topártelo Ni De Frente Te Agachas Te Vas Este Como Que Viendo Hacia Otro Lado Para No Encontrarte Con Esa Persona Y Saludarlo En la Iglesia No Debe Haber Resentimientos Hermanos Porque Dios No Se Agrada De Nosotros Si Tenemos Resentimientos Amén Hermanos Que Debo Hacer Ve Con La Persona Y Repréndele En La mayoría De Los Casos La Persona Se Va A Arrepentir Y Te Va A Decir Bueno Hermanos Si Eso Te Ofendió No Lo Dije Con Esa Intención En Un Gran Porcentaje De Los Casos Hermanos Va A Ser Un Malentendido Y En Los Casos En Que Fue Real Tu Ofensa Y Tu Dolor Hermano La Persona Se Va A Arrepentir Y Te Va A Decir Perdóname Que Debo Hacer Perdonar Dice El Versículo Y Siete Veces Al Día Volviera A Diciendo Me Arrepiento Que Dice Eso Fue Lo Que Agarramos La Semana Pasada Aunque Parezca Que La Persona Está Mintiendo Aunque Parezca Que No Está Siendo Sincero Tú No Eres Juez De Los Sentimientos De Alguien Eso Le Toca A Dios Tu Trabajo Y Mi Trabajo Es Perdonar Por Eso Los Discípulos Le Dijeron Señor Aumentanos La Fe Eso No Es Fácil Requiere Fe Pero Debemos Entender Hermanos Que Los Más Perjudicados Al No Perdonar Somos Quienes Nosotros Ahora Que Pasa Si Aquí No Se Resuelve El Asunto La Biblia Nos Dice En Mateo Vamos a Mateo Por favor Mateo Hermanos Por favor Déjenme No Más Ubicarlo Aquí Es Que Este No Lo Traigo En Mis Apuntes Sé Que Es El Capítulo Dieciocho Déjenme Ver Dieciocho Quince Hermanos Dice Por Tanto Si tu Hermano Peca Contra Ti Ve Que Dice Y Repréndele Estando Quien Hermanos Tú Y Él Solos Si Te Ollere Has Ganado Que Hermanos A Tu Hermano Hermanos Cuando Aprendemos A Perdonar Y A Pedir Perdón Hermanos Se Establecen Vínculos De Amistad Más Fuertes Que Ningún Otro Asunto Porque El Perdón Hermanos Tiene Un Poder Muy Grande Tú No Tienes Derecho Hermanos De Hablar De Alguien Mal De Alguien A Quien No Le Has Expuesto Tu Sentir Primero A Esa Persona Antes Que A Los Demás Dice Repréndele Ya las cosas Entre tú y yo Ya no han sido Iguales Si te has fijado Me he alejado Un poco de ti Había decidido Ya no hablarte Había decidido Irme a la iglesia Había decidido No sé Inclusive He hablado Mal de ti Porque las cosas No están bien Yo no quiero Seguir así Estoy en una cárcel Y ya no quiero Seguir así Hermano Quiero decirte Que yo estoy Lastimado Por esta situación Que tú hiciste Contra mí Estamos aquí Hermanos Dice Si te oye Has ganado Hermano Yo no sabía No me imaginaba Pensaba Tal vez Pero No sabía Que era por eso Sabes que hermano A lo mejor tú le vas a decir Hermano Es que la otra vez Yo iba pasando Te saludé Y tú no me saludaste Y yo pensé Que tú ya no me quieres saludar Por eso yo decidí Ya nunca saludarte más Y ahora les he dicho A los hermanos Que eres un sangrón Porque ya no quieres saludar Porque nomás Compraste un carro O te cambiaste de casa Y ya te hiciste Era todo el juicio Que hicimos de alguien Porque ese día Esa persona No nos vio Cuando le saludamos Hermano Ni siquiera Te vi Cuando me saludaste Pero ahí está El malentendido Ahí está El resentimiento Por una causa Injustificada Hermano Es que la otra vez Que pasé Tú me hiciste caras Me torciste la boca Y yo sentí que eso Y yo sentí que eso Me lastimó Y hermano Te voy a decir Hermano Ese día Me comí unos tacos De barbacoa Que eran de perro Y me solté Del estómago Hermano Y andaba malo Del estómago Y no te hice malas caras Que traía Que traía dolores Y tú pensaste eso A veces hermano Vamos a llegar A la conclusión Que el resentimiento Estaba totalmente Infundado Hermano Es que Fulano de tal Me dijo Hermano Fulano de tal Es un chismoso No le hagas caso Y aprenda hermano A no escuchar chismes Cuando alguien Venga a decirle algo Sobre otra persona Dígale Alguien me ha venido Conmigo Hermano Es que fulano de tal Dígale Espérame Estás dispuesto A sostenerlo Enfrente de esa persona No, no, no Entonces no me vengas Con tus chismes Vete de aquí Se lo he dicho A gente aquí en la iglesia Y tú sabes A quien se lo he dicho Y te lo he dicho A ti por chismoso Si no estás dispuesto A sostener algo Enfrente de alguien De la persona implicada Ni vengas con chismes Estamos aquí hermano Porque si tenemos algo Que es verdad Debo tener el valor suficiente Para decir si hermano Háblale Y enfrente de él Enfrente de ella Te voy a decir las cosas Porque son así Como te estoy diciendo Ah bueno Entonces vamos a aclarar Ese asunto Amén hermanos Pero hermanos Si la persona viene A hablar a espaldas No le hagas caso No dejes que tu corazón Sea contaminado Si tú te estás tomando Un vaso de agua hermano Y alguien escupe Tú no le vas a poner El vaso para que caiga Su saliva Se contamina esa agua Estamos aquí hermanos No dejes que tu corazón Se contamine Por los chismes De otra persona Ya es tiempo Que maduremos Algunos de ustedes Se creen muy amables Porque escuchan Todo lo que el otro Está diciendo Es tiempo hermano Que te pongas A cuentas con Dios Y pongas un alto A esa gente chismosa Y le digas hermano Sabes que no quiero Saber nada A mi no me importa Saber si el hermano Mario andaba Para allá y para acá Eso a mi no me interesa Allá el y Dios Allá el y Dios Amén hermanos Si tú tienes pruebas Vamos con el pastor Y dile al pastor Y dile los testigos Que estaban Y si no No andes de chismoso Porque alguien dijo Porque alguien pensó Estamos aquí hermanos Dios dice ahí Versículo 15 Si tu hermano Peca contra ti Ve y reprende Estando tuyos solos Si te oyere Has ganado a tu hermano Mas si no te oyere No me quiso ir Me trae tanto coraje Que no quiere Bueno Que debo hacer Dios dice Toma un contigo A uno O dos Para que en boca De dos o tres testigos Conste Toda palabra Ahí es cuando Debes ir al pastor Hermano Traigo este conflicto Con este hermano Con esta hermana La Biblia dice Yo ya fui con él No quiere perdonar No quiere arreglar La situación Yo quiero que usted Me ayude a mediar Hablar sobre este asunto Para resolver Este conflicto Y gloria a Dios hermano Dios nos permita Ayudar En esa situación Amén hermanos Dos testigos hermano Sabes que hermano Según lo que enseña La Biblia Tengas o no tengas razón Debes perdonar Debes arrepentirte Debes cambiar Esta situación Hermano Hay más probabilidades De que la persona Este dispuesta A perdonar Pero dice ahí Versículo 17 Si no nos oyere A ellos Dilo a la iglesia Y si no oyere A la iglesia Tenle por gentil Y publicano Que está diciendo Dios Cuando alguien decide No perdonar Déjalo Dios se va a encargar De esa persona Pero tú ya Limpiaste Tu corazón Amén hermano Entonces el perdón No se trata Hermanos Solamente de restaurar Mi relación Con esa persona Sino más importante Que mi relación Con esa persona Es mi relación Con Dios Si me está escuchando El perdón No se trata De que yo me lleve Bien con él Se trata De que yo esté Bien con Dios Y mientras haya Resentimiento En mi corazón No puedo estar Bien con Dios Porque Dios No me va a perdonar Porque Dios No va a ver Mis ofrendas Porque Dios No va a escuchar Mi oración Porque Dios No me va a bendecir A mí Aprenda hermanos A limpiar su corazón Del resentimiento Yo le quiero invitar A que haga algo En esta semana Haga hermanos Un análisis En su corazón Hoy mismo Y dígale a Dios Señor Enseñame Si hay alguna Pizca de resentimiento En mi corazón Hacia mi esposo Hacia mi esposa Hacia mi pastor Hacia los hermanos Hacia mis hijos Hacia mis padres Enseñame Señor Si hay resentimiento Si eso está estorbando Mi relación contigo Hoy Yo quiero salir De esa cárcel Del resentimiento Y quiero arreglar Cuentas Contigo Mire hermano Si la otra persona Ni se ha enterado De la ofensa Que le hizo a usted Tal vez usted Pueda perdonar Sin necesidad De hacer escándalo Pero si usted Pero si usted necesita Que esa persona Le pida perdón Vaya Y expóngale La situación Por la que usted Está Ofendido Ofendida Tal vez esa persona Si hizo algo Contra usted Y usted Tiene razón En haberse enojado Pero nada vale Guardar resentimiento En nuestro corazón Amén hermanos Es tan importante Que aprendamos Hermanos A mantener Un corazón Limpio Porque la cárcel De resentimiento Hermanos Nos va A estorbar Tanto En nuestra vida Que si no nos Damos cuenta Hermanos Se va a convertir En algo peor Escúcheme hermanos El resentimiento Cuando lo dejamos Por un periodo De tiempo largo En nuestro corazón Se vuelve Amargura Y la amargura Hermano Eso si es algo Bien Difícil De limpiar Pero también se puede Y de eso estaremos Hablando más adelante Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra Que es perfecta Y pura y santa Y gracias por los hermanos Que la han escuchado De buena voluntad Sencillamente Señor Tenemos que reconocer Que todos Ofendemos Muchas veces Somos seres Pecadores Que somos Imprudentes En nuestro hablar Y somos Imprudentes En nuestro actuar Es imposible Prácticamente Que no Ofendamos A otros O que otros No nos ofendan A nosotros Yo me atrevería A pensar Señor Y solo tu lo sabes Pero Yo me atrevería A pensar Que Todos aquí Batallamos Con el asunto Del resentimiento Y hemos guardado En nuestro corazón Corajes Que no Hemos decidido Perdonar Si Nos hemos Convencido De que ya Perdonamos Pero mientras Que no Este restaurada La relación Mientras Que no Haya un corazón Limpio Fuera de Odio Y resentimiento Hacia alguien El problema Sigue ahí Ayúdanos Señor A limpiar Nuestros corazones Aquí Habrá dos tipos De personas Señor El que decida Seguir En cárcel De resentimiento Encerrado En esa prisión Hasta que Pague El último Cuadrante Encerrado En esa prisión Que le estorba Para ser feliz Para ser perdonado Para poder Servir a Dios Para poder Orar Y ser escuchado Y hay algunos Señor Que decidirán Vivir En esa cárcel De resentimiento Que impedirá Recibir Bendiciones De Dios En su vida Porque el orgullo Les lleva A no entregar Ese último Cuadrante Esa deuda Que la persona Tiene contra ellos Pero habrá Personas Señor Que tendrán El interés De liberar Su corazón Y de soltar Esas cargas De opresión Y de soltar Esos sentimientos Que hay En su corazón Acerca de otra persona Oh Dios Si tu palabra Fuera recibida En nosotros Correctamente Deberíamos estar Señor Arrepentidos De haber estado Tanto tiempo En esas cárceles De resentimiento Así como están Hermanos Con sus ojos Cerrados Su cabeza Inclinada No se equivoque Ni se engañe Pensando que Usted está bien No estás bien Hermano Hay algo En tu corazón Quizá de mucho Tiempo atrás Alguien te ofendió Alguien te lastimó Alguien hizo algo Que te dolió Profundamente Y tu has decidido Guardar ese sentimiento En tu corazón Y es una maleta Que llevas En tu vida Pesada Que te impide Servir a Dios Que te impide Crecer Que te impide Tener una relación Correcta con Dios Y con otras personas Tal vez la ofensa Fue demasiado grave Tal vez fue Inclusive Un asunto Del cual Ni siquiera Te atreverías A hablar Con otras personas Pero Dios Dios lo conoce Dios ve tu corazón Hermano Y Dios sabe Que hay muchas Personas Que están resentidas Contra tu esposo Contra tu esposa Tú dijiste Que ya lo perdonaste O la perdonaste Pero sigues Guardando eso En tu corazón Te sigue doliendo Te sigue estorbando Porque no decides Limpiar tu corazón La llave De la cárcel Del resentimiento Es El perdón Y esa llave Está a tu alcance Tú decides Si sigues preso O si en esta tarde Vas a ser libre El piano Empieza a tocar Si alguien Necesita hablar Con Dios Hágalo En este momento Habrá alguien Que diga Pastor Yo no sé Si yo muriera hoy A donde iría Mi alma Yo no sé A donde iría Mi alma Ore por mi Yo quisiera saber Como ir al cielo Yo quisiera saber Como ser salvo Habrá alguien así Que levante su mano Alguien que diga Ore por mi Pastor Yo no sé A donde iría Mi alma El día que yo muriera Habrá alguien así Levante su mano Levante su mano Queremos ayudarle Habrá alguien que diga Pastor Yo me quiero bautizar Yo quiero obedecer El mandamiento del bautismo En esta tarde Habrá alguien así Que levante su mano Bien rápido Nadie mirando hermanos Todos estemos orando Nadie mirando Nadie mirando Habrá alguien que diga Pastor Ore por mi Yo no me había dado cuenta Pero estoy En una cárcel De resentimiento Y no me había dado cuenta Pero hoy Yo quiero pedirle a Dios Que me ayude a ser libre Habrá alguien así Que levante su mano Dios me habló Dios me habló Yo creo que hay algo Que yo necesito arreglar Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Ore por mi Pastor Porque yo tengo Resentimientos Dios les bendiga Alguien más Alguien más Dios les bendiga Amén Gloria a Dios Primer paso Es aceptarlo Es reconocerlo Ore por mi Pastor Hay resentimiento En mi corazón Y me es difícil Limpiarlo Dios les bendiga Me es difícil Salir de esta cárcel Pero ore por mi Que Dios me ayude A ser libre Alguien más Levanta su mano Muchos Dios le bendiga Muchos levantan su mano Que bueno hermano Que bueno hermano Esto quiere decir que Dios quiere trabajar En nuestros corazones Si tu sales de aquí Cargando esa maleta Tan pesada De resentimiento Te vas a cansar Te vas a desanimar Te vas a frustrar Dice la Biblia Por tanto Teniendo en derredor Por nuestro Tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo pecado Y de todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Dios dice Despojate de todo peso El resentimiento Es un peso Una maleta Que llevas cargando Y en esta carrera De la vida cristiana Esa maleta Te va a pesar Y te va a hacer Perder La oportunidad De terminar Esa carrera Señor bendice A los que levantaron Sus manos Algunos por su soberbia No lo aceptan Y su orgullo Será su ruina Y su destrucción Porque se van a ir A lo mejor A otra iglesia Y allá van a volver A tener el mismo problema Y se van a ir Al mundo Y van a tener El mismo problema Pero Señor Yo te pido Que nos des la humildad De aceptar Que somos humanos Que somos imperfectos Y que nos vamos A ofender muchas veces Y con la misma medida Con que medimos Vamos a ser medidos De esa manera Que yo decido No perdonar a otros Otros tampoco Me perdonarán a mí Empezando por Dios Algunos ya han hecho Su vida Dentro de esas cárceles De resentimiento Y han decidido Quedarse ahí Toda su vida Que miserable Serán expuestos A las mismas llamas Del infierno Porque vivirán En un tormento Señor En el cual Voluntariamente Se estarán sometiendo Corazón de resentimiento Siempre va a estar Recordando las cosas Ayúdanos Señor Y te pido Que tú Bendigas este tiempo Y a cada hermano Señor A poner en práctica Lo que hemos aprendido En el nombre de Cristo Amén Si no limpiamos Nuestro corazón Hermanos Vamos a sufrir Gravemente Gracias 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 Gracias